¿Qué tal compañeros? Me presento, yo soy David Guerrero y yo Adolfo Marcelo. Bueno, vamos a hablarles acerca de JIT. JIT es un sistema de control de versiones, pero primero hay que dejar en claro ¿Qué es un sistema de control de versiones? Bueno, es una de las tareas fundamentales para la administración de un proyecto de desarrollo de software en general. Este surge de la necesidad de mantener y llevar control del código que vamos programando, conservando sus distintos estados. Es absolutamente necesario para el trabajo en equipo, pero también resulta muy útil incluso para los desarrolladores independientes. Siguiente. Los sistemas de control de versiones comenzaron a parecer más o menos como por ahí de los años 60. Aunque al principio eran bastante elementales y para hacernos una idea, en los primeros sistemas existía una restricción por la que solo una persona a la vez podía estar tocando el mismo código. Es posible imaginarnos que cosas semejantes provocaban retraso en los equipos de trabajo. Por ello, a lo largo de los años fueron surgiendo nuevos sistemas de control de versiones, siempre evolucionando con el objetivo de resolver las necesidades de los equipos de desarrollo. Entre los sistemas de control de versiones tenemos dos variantes. La primera sería los sistemas centralizados. En estos sistemas hay un servidor que mantiene el repositorio y en el que cada programador mantiene en local únicamente aquellos archivos con los que está trabajando en ese momento. Se necesita conectar con el servidor donde está el código para poder trabajar y enviar los cambios en el software en el que se está programando. Ese sistema centralizado es el único lugar donde está todo el código del proyecto de manera completa. Algunos ejemplos de este tipo de sistemas puede ser subversión o CVS. Y ahora vamos a hablar del siguiente tipo que serían los sistemas distribuidos. En este tipo de sistemas, cada uno de los integrantes del equipo mantiene una copia en local de repositorio completo. Y esto que tiene de importante, que al disponer de un repositorio local, se puede hacer un commit en local sin necesidad de estar conectado a internet o cualquier otra red. En cualquier momento y en cualquier sitio donde se esté se puede hacer el commit. Es cierto que en ese momento va a ser local. Luego se podrá compartir con otras personas. Pero el hecho de tener un repositorio completo facilita la autonomía y el poder trabajar en cualquier momento o cualquier situación. ¿Y esto qué tiene de importante? Bueno, que JIT es un sistema de control de versiones distribuido. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de JIT. Fue diseñado por Linux Torvalds, pensado en la eficiencia, la confiabilidad y la compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos en su código fuente. El propósito es llevar registros de los cambios en los archivos de una computadora, incluyendo coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos. Siguiente. Al principio JIT se estaba pensado como un motor de bajo nivel sobre el cual otros pudieran escribir la interfaz de usuario o del front, como en Cojito o SignJit. Sin embargo, JIT se ha convertido desde entonces en un sistema de control de versiones con funcionalidad plena. Hay algunos proyectos incluso de mucha relevancia que ocupan JIT, como podemos mencionar el grupo de programación de Linux. Ahora, siguiente. Torvalds buscaba un sistema distribuido que pudiera usar en forma semejante a BitKeeper, pero ninguno de los sistemas bajo software libres disponibles cumplía con sus requerimientos, especialmente en cuanto al desempeño, ya que el diseño de JIT mantiene una enorme cantidad de código distribuida y gestionada por mucha gente, que incide en numerosos detalles de rendimiento y de las necesidades de rapidez en una primera implementación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características que tiene JIT. JIT tiene un fuerte apoyo al desarrollo no lineal, por ende, rapidez en la gestión de ramas y mezclado de diferentes versiones. JIT incluye herramientas específicas para navegar y visualizar un historial de desarrollo no lineal, de las cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante. Una presunción fundamental en JIT es que un cambio será fusionado mucho más frecuentemente de lo que se escribe originalmente, conforme se pasa entre varios programadores que lo revisan. Otra de sus características sería la gestión distribuida. Al igual que Darts, BitKeeper, Mercurial, entre otros, JIT le da a cada programador una copia local del historial de desarrollo entero y los cambios se programan entre los repositorios locales. Los cambios se importan como ramas adicionales y puede ser fusionado en la misma manera que se hace como una rama local. Ok, vamos a pasar a otra de sus características. Los almacenes de información pueden publicarse por HTTP, por FTP, por RSIN o mediante un protocolo nativo, ya sea a través de una conexión TCP y P, simple o a través de un cifrado SSH. JIT también puede emular servidores CVS, lo que habilita el uso de clientes CVS preexistentes. Esto lo hace más fácil de importar algún proyecto. Y módulos ID para CVS preexistentes en el acceso de los repositorios de JIT. Otra de sus características es este, siguiente, son el realmacenamiento periódico en los paquetes. Esto es relativamente eficiente para la escritura de cambios y relativamente ineficiente para lectura si el reempaquetado no ocurre cada cierto tiempo. Y bueno, este, el punto fuerte de JIT, siguiente por favor, es la gestión eficiente de proyectos grandes dada la rapidez de la gestión de diferencias entre archivos, entre otras mejoras de optimización de velocidad de ejecución. Ahora, este, vamos a pasar al último, este, a la última característica de JIT, hablando en general, es que JIT es multiplataforma, por lo que puede, por lo que se puede usar y crear repositorios locales en todos los sistemas operativos, este, hablando de los más comunes, este, llámese Windows, Linux o Mac. Y como existe una enorme multitud de, este, UI, este, para trabajar con JIT a golpe de ratón, este, aunque existan muchas, lo que se aconseja es el aprendizaje para usarlo con línea de comandos, de modo que se pueda dominar el sistema desde su base, en lugar de estar aprendiendo, este, a usar un programa determinado. Esto nos va a hacer mucho más fácil llevar control sobre nuestras versiones y va a facilitarnos mucho el trabajo. Sí, a pesar de que muchas, este, UIs nos dan la facilidad de solo dar clic y estar ejecutando los comandos, lo ideal sería, este, hacerlo desde alguna terminal. Este, bueno, los dejo con mi compañero Marcelo. Muy bien, compañeros. Les platicaré acerca de JIT como código fuente. JIT se ha usado como software base sobre el que se han desarrollado otros proyectos. Hablaremos sobre Gerrit, que es una aplicación web que permite la revisión de código en equipo para la aprobación o rechazo de modificaciones. Consiste de un repositorio JIT que actúa como intermediario entre los JITs de los desarrolladores y el repositorio JIT que usa la integración continua. Los desarrolladores, en lugar de enviar el código al sistema de integración continua, lo envían al repositorio Gerrit, donde se han establecido ya, este, de forma política. Las plataformas de Forja, que son plataformas web que ofrecen servicios que permiten el desarrollo colaborativo de software. Uno de los servicios básicos ofrecidos es poder crear repositorios de software en un sistema de control de versiones concreto. El sistema de control de versiones más utilizados es JIT. Ejemplos de estos servicios son GitLab, otro, Beach Bootket, que es uno no tan conocido, y GitHub. Aquí estoy haciendo una leve comparación sobre estos servicios. Estas versiones, que son GitHub, GitHub, GitLab. Por ejemplo, GitHub dice que puede tener un máximo de tres colaboradores gratis, GitLab dice que no hay límite de colaboradores, entre otras características que tiene cada uno de estos para ofrecer el servicio de Git. Se han desarrollado varias soluciones que permiten crear automáticamente Forjas software, por ejemplo, Gox, Gitea, Road Code, Community Edition, o las versiones de plataforma ofrecidas por GitHub y las que ya había mencionado, o versiones de plataforma ofrecidas por las mismas. Y ahora hablaré de Sparkles Share, que es un cliente de código abierto que permite usar repositorio Git como servicios de alojamiento de archivo, permitiendo la sincronización de archivo y colaboración en la nube de forma similar a Dropbox. Los repositorios Git pueden estar en una máquina Linux, generalmente creados con la aplicación Desli, o repositorios Git alojados en la nube usando servicios como los ya mencionados, GitHub, GitLab, Butch, etc. Herramientas de Git, que sería GitCrypt, que permite hacer cifrado de forma completamente transparente cuando se hace un git push los ficheros marcados para cifrar se cifren automáticamente. Analógicamente se hará cuando se hace un git pull. De esta forma podemos tener un repositorio que tenga parte de sus archivos cifrados y otra parte sin cifrar. El cifrado se puede realizar con claves de cifrado simétrico, con GPG o asimétrico. Herramientas como GitFlow, que facilitan la automatización de las tareas implicadas de ciertos flujos de trabajo, son parte fundamental para hacer ver a Git como un código fuente. Ahora hablaré sobre los comandos básicos de Git. Algunos comandos ya muy básicos y muy utilizados durante todo el curso que serían como add para añadir ficheros, branch, lista, crear ramas de desarrollo, clone, que clona un repositorio a un directorio, commit, guardar, guarda los cambios al repositorio, el div, muestra las diferencias entre las versiones, init, crea un repositorio Git vacío, log, muestra la historial de los commits realizados, el merge, une dos o más ramas de desarrollo, el mb, mueve y renombra al directorio, el git pool, recorre los ficheros de otros repositorios, el push, envía los ficheros al repositorio remoto, el reset, que deshace los cambios y vuelve a estar el estado anterior, el rm, eliminar, que eliminan los ficheros del árbol de desarrollo, el status, que muestra el estado de la rama de trabajo, entre otros. Y, ahora, lo que queremos es visualizar cómo estos comandos básicos trabajan. Por eso, para esto, hice, con estos cuatro comandos de arriba, de estos, que copian son el archivo entre directorio de trabajo en el stage, también llamado index, y la historia, que es la forma del commit. Para esto, vamos a ocupar de manera convencional un diagrama de repositorio, por así decirlo, donde los commits se muestran en verde como identificadores de cinco caracteres y apuntan a sus padres. Los branches se muestran en naranja y apuntan a un commit en particular. El branch actual se identifica por medio de una referencia especial head que es adjuntada al branch. En esta imagen se muestran los cinco últimos commits como ed489, siendo el más reciente master, el branch actual, apunta a este commit, mientras que el mate, otro branch, apunta a un antecesor del commit del master. Y me voy a regresar tantito. para comentarles que estos comandos van a ser los cuatro comandos que van a ayudarnos para agregar archivos, para hacer commit, para hacer reset, para hacer el stage, para hacer el checkout y poder usar git de manera convencional. También es posible saltarse el stage y hacer el checkout de los archivos directamente desde los archivos de commit sin hacer primero un stage. Primero comenzaremos con el div. Digamos que hay formas, hay varias formas de ver las diferencias entre commits. debajo están algunos estaría alguno de los ejemplos este es uno de los ejemplos mejor dicho cualquiera de estos comandos puede tomar opcionalmente como argumento nombres de archivos que limiten las diferencias a los archivos nombrados es como ya les había mencionado en la definición siguiendo con el commit que cuando comitea git crea un nuevo objeto de commit utilizando los archivos del stage y establece al padre el commit actual entonces apunta al presente branch a este nuevo commit en la imagen debajo de esta el branch actual es master antes de que se ejecute el comando master apuntaba al ed489 luego el nuevo commit f0ce se crea con el padre ed489 y luego master se mueve al nuevo commit y es así como funciona este comando otra forma que es el mismo proceso sucede aun cuando el branch está actual es un ancestro del otro un comando ocurre en el branch main el cual fue un ancestro master resultado de el 1800 si del 1800 b luego main es más un ancestro de master para reunir las dos historias serían necesarios un mares o un rebeis esto lo veremos más adelante un commit a met que a veces se puede cometer errores en un commit pero son fáciles de corregir este con esta con este comando que es comida met cuando se usa este comando git crea un nuevo commit con el mismo padre que el commit actual el commit anterior será descartado sin nada más de lo que referencia seguimos con el checkout que es uno de los comandos que se utiliza para copiar archivos de los commits o desde el stage al directorio de trabajo y para opcionalmente intercambiar branches que son las ramas que ya habíamos comentado antes cuando un nombre de archivo se proporciona git copia esos archivos desde el commit dado hacia el stage y el directorio de trabajo por ejemplo git checkout head copia el archivo de foo y desde el commit llamado head el padre de comida actual el directorio del trabajo y además que es el directorio del trabajo y además lo pasa al stage si no se proporciona el nombre de commit los archivos se copiarán desde el stage y se nota que el branch actual no se cambia es la función o cómo funciona este checkout el checkout main que es cuando no se proporciona un nombre de archivo pero la referencia es un branch el head se mueve de ese branch que nosotros no lo cambiamos ese branch y entonces el stage y el directorio del trabajo se establece para coincidir con los contenidos de ese commit cuando un archivo que existe en el nuevo commit que es este el a47c3 que este se copia y cualquier archivo que exista en el anterior commit que es el ed 489 pero no en el que está borrado y cualquier archivo que exista será ignorado otro que es el checkout master un poquito avanzado que sería el checkout master diagonal 3 por así decirlo que es cuando no se proporciona un nombre de archivo y la referencia no es un branch que no sea local digamos es un tag es un branch remoto un identificador SHA 1 o algo como master diagonal 3 obtenemos un branch anónimo llamado un head detachado esto es útil para saltar a través de la historia digamos que quieres copiar la versión 1.661 algo así que es un tag no un branch copila instala y luego cambia de nuevo a otro branch digamos git checkout master digamos exactamente git checkout master sin embargo comitea trabajos levemente diferentes con un head detachado esto puede ser cubierto con esto seguimos con el reset el comando reset mueve el branch actual a la otra posición y opcionalmente actualiza el stage y el directorio de trabajo además se usa para copiar archivos desde los commits a stage sin tocar el directorio del trabajo si un commit se hace sin especificar nombres de archivo el branch actual se mueve a ese commit y luego el stage se actualiza para coincidir con el commit si se proporciona parámetro hard el directorio de trabajo también se actualiza si se proporciona el parámetro soft ninguno se actualiza si no se proporciona un commit por defecto se refiere a head entonces en ese caso el branch no se mueve que se pasa al stage y opcionalmente el directorio de trabajo si se especifica el parámetro ese va al heart y reinicia los contenidos del último commit seguimos con el reset files que se proporciona un nombre de archivo y entonces el comando trabaja de forma similar al checkout con el nombre de archivo excepto que solo el stage y el nombre de director de trabajo se actualicen además debería especificar el commit del cual toma los archivos en lugar del head seguimos con uno muy importante que es el merge que es crear un nuevo commit incorpora los cambios a otro commit antes de mezclar antes de mezclar el stage debe coincidir con el commit actual el caso trivial es si el otro commit es un ancestro del commit actual en cuyo caso no se hace nada adicional el siguiente más simple es si el commit actual es un ancestro del forward la referencia simplemente se mueve y luego al nuevo commit se le hace un checkout seguimos con otro uno muy parecido el merge other de otro modo una mezcla real debe ocurrir puede se puede elegir entre estrategias pero por defecto se realiza una mezcla un recursive la cual básicamente toma el commit actual que es el ed489 y el commit y el otro commit que sería el 33104 y su ancestro común que es el B325 y realiza una mezcla de tres vías el resultado se guarda al directorio de trabajo y al stage y luego ocurre un commit con un pad adicional llamado 33104 para el nuevo commit ¿Cómo funciona este flujo de trabajo? Git plantea una gran variedad en la forma de trabajar en su entorno de proyectos sin embargo para coordinar el trabajo de un grupo de personas en torno a un proyecto es necesario acordar cómo se va a trabajar con Git a estos acuerdos se les llama flujo de trabajo se les llama a estos que es una recomendación acerca del flujo Git para realizar trabajo de forma uniforme y productiva los flujos de trabajo más populares son el Git Flow Git Lab Flow y el Gone Flow hablaremos sobre Git Flow que fue creado del 2016 por Vicente Trice Trice se llama el flujo de trabajo más conocido está pensado para aquellos proyectos que tienen entregables ciclos de trabajo desarrollo bien definidos está basado en dos grandes ramas con infinito tiempo de vida y que son las ramas master y develop y varias ramas de apoyo y una orientadas al desarrollo de nuevas funcionalidades que son las ramas feature otras al arreglo de errores que son los y otras orientadas a la preparación de nuevas versiones de producción ramas relays las herramientas glif flow facilitan la utilización de las tareas implicadas en el flujo de trabajo como ya conocían la master es la rama principal contiene el repositorio que se encuentra publicado en producción por lo que debe estar siempre estable el development que es una rama sacada de la master es la rama de la integración todas las nuevas funcionalidades se deben integrar a esa rama luego que se realice la integración y se corrijan los errores en caso de haber alguno es decir que las ramas se encuentre estable se puede hacer un merge de development sobre la rama master los future que cada nueva funcionalidad se debe realizar una rama nueva específica para esa funcionalidad estas se deben sacar del development una vez que la funcionalidad esté desarrollada se hace un merge de la rama sobre el development donde se integrará con las demás funcionalidades los hotflix también que mencionaba son los errores de software que surgen en la producción por lo que se deberá arreglar y publicar de forma urgente es por ello que son ramas de sacada de las master una vez corregido el error se debe hacer una unificación de las ramas sobre la master y al final para que no quede desactualizada se debe realizar una unificación de la master sobre el development y el release que es la rama que apoya la preparación de nuevas versiones de producción para ello se arreglan muchos errores menores y se preparan adecuadamente los metadatos y se suelen originar en la rama develop y deben funcionarse la rama master y develop otra que es la git flop ya es otra de las plataformas que igual fue creado en 2011 es una forma de trabajo sugerida por las funcionalidades propias del git hub está centrado en un modelo de desarrollo iterativo y de despliegue constante está basado en cuatro principios todo lo que está en la rama master está listo para ser puesto en producción o la segunda para trabajar en algo nuevo debes crear una nueva rama a partir de la rama master con el nuevo descriptivo el trabajo se irá integrando sobre esa rama en local y regularmente también en esa rama en el servidor cuando se necesite ayuda o información o cuando creemos que la rama está lista para integrarla en la master se debe abrir un pull request que es la solicitud de integración de cambios y alguien debe revisar y visar los cambios para fusionarlos con la rama master los cambios integrados se pueden poner en producción esta sería la última github intenta simplificar la gestión de ramas trabajando directamente sobre la rama master y generando integrando las distintas features directamente de la rama otra que es la gitlab flow que es una de las plataformas que es creado en el 2014 un poquito después de github que es una especie de extensión de github acompañado de un conjunto de pautas y mejores prácticas que apunta a estandarizar aún más el proceso al igual que github flow propone el de ramas de funcionalidad que son los future que se originan a partir de la rama master y que al finalizarse se mezclan con la rama master además de introducirse otros tres tipos de ramas que son las ramas de entorno por ejemplo que preproducción se crean a partir de ramas master cuando estamos listos para implementar nuestra aplicación si hay un error crítico lo podemos arreglar en una rama y luego mezclarla en la rama de entorno y ramas de versión por ejemplo una estable 1.5 y 1.16 el flujo puede incluir ramas de versión en caso de que el software requiera lanzamiento frecuente por último voy a mencionar que la OneFlow que fue creada en el 2015 por Adam Rucka en el en el cada una hay una nueva versión de producción que está basada en la versión previa de producción la mayor diferencia entre OneFlow y GitFlow y esta es que no tiene rama de redesarrollo sigo con lo que es la estructura del proyecto en Git fundamentalmente es un proyecto de Git está estructurado en tres partes o tres grajas primero se habla del área de working directory que es donde vamos a tener todos nuestros ficheros donde estamos trabajando constantemente segundo es el staging área que es donde van los archivos que estamos modificando y que aceptamos para que vaya a una futura revisión y por último el área de commit o el Git dictory que es donde se almacena la revisión completa a lo largo de nuestro curso de Git hemos visto como este bueno nuestro curso de este del software hemos visto como se manejan esta estructura como se maneja lo funcionamiento de Git su flujo de trabajo lo estuvimos viendo en varias clases como el profesor pasaba de nuestra rama a su rama es justamente esta definición lo que estoy explicando y por último el funcionamiento de Git que es básicamente cómo funciona cuál es el modo que es para crear un repositorio que es el proyecto con la herramienta de alojamiento de Git como el Bit Booket copia o clona el repositorio de tu equipo local añade un archivo de tu repositorio local y confirma guardar y por último envía tus cambios a la rama maestra es algo que ya muchos hemos visto y hecho durante el curso y no es posible subir o modificar contenido en Git sin que el software lo sepa mediante un sistema llamado checksum o suma de comprobación Git conoce cada cambio el algoritmo descifrado compuesto por 40 caracteres hexadecimales generado en función de que contenga el archivo y de como estén estructurados los directorios para Git los nombres de los archivos carecen de importancia lo único que considera el sistema de control de versiones es checksum eso hace que sea posible perder información durante la transición de los archivos o que se puedan corromper sin que el sistema se percate de ello igualmente es casi imposible que no pueda volverse atrás es decir deshacer algún cambio que se haya introducido o que el propio Git por error pueda borrar información lo único que puede perder son los cambios que no se hayan confirmado que no se hayan comiteado pero una vez que se hayan subido al Git la información nunca se perderá esto es algo que ya hemos aprendido durante el curso los siguientes pasos es realizar un cambio a tu archivo con una herramienta de lojamiento de git y confirmarlo incorpora los cambios a tu equipo local crea una rama o versión hace un cambio y se confirma abre una solicitud de incorporación de cambios que se proponen cambios en la rama maestra y se funciona esa rama con la maestra con su propio flujo de trabajo que ya hemos visto se asegura que el correcto funcionamiento del software de control de versiones específicamente si se trata de grandes proyectos o si el desarrollo interviene múltiples desarrolladores además a diferencia de otros bcs git no almacena los archivos respecto a cada uno de los cambios que se realicen a la versión base sino como una instantánea del proyecto que recoge los cambios que se han introducido y enlaza aquellos elementos que no han sido modificados así un archivo que no ha sufrido cambio alguno no volverá a almacenarse esta forma de funcionar de git es su principal diferencia respecto a cualquier otro bcs y la razón de su eficiencia otra de las grandes mejoras de git en comparación con otros tipos de software de control de versiones generaciones pasadas es es la posibilidad de trabajar en local esto permite que no sea necesario estar conectado a la base de datos para poder editarla poder realizar todos los cambios que desees así como realizar cualquier consulta sin necesidad de servidor ya que toda la información necesaria también está almacenada de manera local de esta manera puedes trabajar sin necesidad de conexión a la red o bpn guarda este se guardan los cambios y se suben una vez que vuelvan a estar conectados a internet es una maravilla de invención aquí ya por último les presentamos nuestras bibliografías lo que consultamos este y les agradecemos muchísimo su atención mi compañero y yo sería todo de nuestra parte gracias